¡Listo! ¡Todo perfecto para cuando vengan mis amigas recicladores de base! ¿Qué? ¿No saben quiénes son? ¡Pero sí es importantísima! ¡Miren! Ellas son unas personitas de la más buena onda. Se van por todos los barrios de Pito y en los contenedores rescatan ese material que aún sirve y lo acomodan así. Luego, ellas los llevan a quienes transforman la basura. En estos procesos, las botellas cambian de forma. Y se mueven otros objetos que se pueden usar. ¡Es genial! ¡No! 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 ¡Yo sigo apuntando toda la basura! ¡Mis amigas no están trabajando! ¡Ay! ¡Y estos valiosísimos materiales van a ir a parar el relleno sanitario! ¡Uy! ¡No! ¡Mira esto! ¡Esto! ¡Esto! ¡Es terrible! ¡Ja! ¡Ay! ¡Ay, Fredo! ¡Piensa! ¡Piensa, Fredo! ¡Piensa, piensa, piensa! ¡Ya sé! ¡Sí! ¡Tú! ¡Tú que me estás viendo ahí en tu casa! ¡Chemilingo! ¡Chemilinga! ¡Claro! ¡Tenemos una muy importante misión que cumplir! Para que estos materiales no dañen el ambiente ni se desperdicien, ¡no debes salir de tu casa! ¡Claro! ¿Sabes qué? ¡Presten mucha atención! ¡Los desechos comunes! ¡Échanos al contenedor! ¡Los tóxicos también! ¡Pero escribe tóxicos en la bolsa! ¡Y los reciclables! ¡Guarda los limpios y secos en tu casa! ¡Listo! Ahora sí, de esta forma yo no me cubriré de basura y además ayudaremos a estas lindas, en vez de reciclas, ¡compromiso! ¡Compromiso! ¡Claro! ¡ deh! ¡カ ¡Gracias!